de la ciudad de Oaxaca. Auditorio, estamos transmitiendo Espacio Ciudadano haciendo un ejercicio periodístico democrático con los candidatos a diputados federales por el distrito ocho con sede en Oaxaca de Juárez y nos acompaña Alfonso Rule Castro y le planteamos la siguiente pregunta, la pregunta número dos relacionada con el tema de salud. Es fundamental garantizar los servicios de salud a la población mexicana. Las instituciones parecen no estar cumpliendo con este objetivo. Operan con serias deficiencias en infraestructura, personal y desabasto de medicamentos. Oaxaca se encuentra en el último lugar en indicadores de salud y tiene los índices más altos de mortalidad materna. La desnutrición es uno de los temas más urgentes por atender en Oaxaca. Tres de cada cuatro niños que habitan en zonas rurales sufren desnutrición. En las zonas urbanas, el sobrepeso en los niños es uno de los temas de salud pública que urge atender. Le pregunto al candidato del partido Movimiento Ciudadano, Alfonso Rule Castro, desde su perspectiva, ¿qué aspectos habría que considerar para lograr cambios de importancia y garantizar los servicios de salud a la población? Gracias otra vez. Vuelvo a repetir y seguido auditorio de MBC. ¿Me puedes prestar el letrero aquel? Por supuesto. A estas dos personas, y los exhibo bien, no les interesan ustedes. No les interesa venir a que los oigan ni a Beatriz Rodríguez ni al señor López Lena, pero a mí sí me interesas tú. En respecto a la salud, ¿cuál es el principal punto en el que yo quisiera legislar? Aumentar la esperanza de vida de los mexicanos. Esa es la parte más importante. Tener más vida tú que me estás escuchando. El problema que tenemos es los médicos están saturando las especialidades, y les voy a decir cuál especialidad, la de cirugía estética. ¿Por qué? Porque ven que los demás médicos pues ganan mucho dinero en esa parte, y eso es lo que se ha encontrado. ¿Qué se requiere? En los análisis que yo hice, se requieren geriatras, internistas, cardiólogos, oncólogos, psiquiatras. Tú que me estás escuchando, les voy a decir, una niña que nace en Japón tiene una esperanza de vida a los 85 años. En Sierra Leona, que es África, una persona que nace tiene esperanza de vida hasta los 36 años. En 1960, un mexicano tenía esperanza de vida hasta los 55 años. En 1980 pasó a 65 años. En el año 2000, estamos entre 70 y 71 años de edad, la esperanza de vida. Y tú, si me estás escuchando, yo tengo 51 años. Ay, caray, ya me quedan poco tiempo, ¿no? Según la OSD, 1.78 médicos se requieren por cada mil habitantes. Eso significa que nos faltan en este país 68 mil médicos. Pero si metemos esos médicos, no contamos con los centros de salud que se requieren. Tres de cada diez realizan examen para ser residentes médicos, pero siempre son rechazados por saturación, siempre los engañan. Entonces, algo muy importante, sobrevivir los primeros cinco días de, los primeros cinco años de vida de cada niño que nace en Oaxaca o en México. ¿Saben cuántos niños se mueren? Diez millones, veinte de cada mil se mueren. O sea, se mueren veinte niños. Tu hijo quieres que muera dentro de esos mil. ¿Tú quieres ser la estadística de esos que pierden? Mortalidad en la niñez, diferencias según su sexo y su estado socioeconómico. ¿Qué es eso? Dependiendo, si tú vives en una región donde nada más hay centros de salud y no te van a poder atender, tu hijo va a morir, vas a ser parte de esa estadística. Supervivencia infantil, tendencias de mortalidad en adultos, 15 a 59 años. El SIDA, el SIDA es la epidemia más grande que está atacando al mundo y créanme que hay que atacarlo, porque si no lo hacemos va a ser una pandemia el SIDA. Erradicar la poliomielitis, que es lo que más tenemos que hacer, y las epidemias mundiales, y créanme, son la enfermedad cardiovascular, el control del tabaquismo y peligro de epidemias ocultas. ¿Cómo se puede lograr? Reforzando, orientando y fortaleciendo todas estas. Las metas más ambiciosas que yo veo en materia de nutrición son la salud materno infantil, luchar contra las enfermedades infecciosas y el acceso a medicamentos esenciales. Bueno, candidato a diputado por el partido Movimiento Ciudadano, Alfonso Rule Castro, tenemos dos minutos para atender un subtema importante también en materia de salud, los trabajadores de los servicios de salud en Oaxaca cumplen 23 días de paro laboral, reclaman violaciones a sus derechos laborales, pero en este mismo contexto hay violaciones a los derechos de los ciudadanos que no tienen y que no cuentan en este momento con los servicios de salud en Oaxaca. ¿Cómo atender esta situación? Vuelvo a lo mismo, yo creo que México, y lo vuelvo a decir, el presidente de la república junto con el secretario de Salud, la Cámara de Diputados actual y la Cámara de Senadores no ha definido, y aunque sea repetitivo, el país que en salud queremos tener. Si ahorita se está reflejando en el estado de Oaxaca un paro de labores para pedir más salario, quiere decir que su salario está deprimente y está en contra. Y, lógicamente, no están casados con la institución, que es servir a la población y dar servicios de salud. Yo lo único que le digo, la vida más larga y sana es el objetivo de México y bases para los nuevos mexicanos. O sea, ese sería el objetivo de cada una de las personas que está sirviendo. Pero si vamos a los centros de salud y le retrasan su sueldo y no le pagan en un mes y son contados los días y tienen que agremiarse en un sindicato y finalmente es así, créanme que por eso tenemos los problemas. La Secretaría de Salud a nivel nacional no ha definido en qué país nos queremos ubicar en términos de salud. Los mexicanos envejecen y están envejeciendo muchísimo. En 1990 teníamos en promedio 19 años la población. En el 2010 es 26. Para el 2030 vamos a tener 40 años en promedio y ahí se va a equilibrar la cantidad de niños que están haciendo contra los viejos. ¿Cuál es el futuro? Si tú tienes ahorita 30 años o 40 y me estás escuchando, dentro de 20 o 30 años, ¿a poco crees que te van a dar trabajo toda la vida? ¿A poco crees cuántos asilos conoces en donde tú puedas asistir? Porque ahorita hay mucha gente que está abandonada y que no tiene ese servicio. Entonces los servicios de salud tienen que ser bien claros, bien objetivos para poderse realizar y hay que legislar en esos temas para que México pueda crecer. No se está tomando ahorita en cuenta a este país, a la gente adulta, porque estamos enfocados en que somos un país joven. No somos un país joven, ya somos un país grande y próximamente va a haber muchísimos viejos. Muchísimas gracias, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Vamos con el siguiente subtema. ¿Cómo resolver los problemas de salud que representan un serio atraso en los municipios, sobre todo en comunidades de alta marginación? Vuelvo a lo mismo. Lógicamente los centros de salud que están en las poblaciones en los diferentes municipios de aquí de la entidad en Oaxaca, son centros de salud donde ni siquiera hay médico. Es una enfermera de turno, una enfermera de cabecera y los médicos van, imagínense que tienen que venir a ver a su familia y tienen que tomar un camión, un vehículo o un taxi o lo que sea para ir 10 o 12 horas para llegar a ese centro de salud y en ese centro de salud ya están pariendo personas en el momento en que llega. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que eficientar los sistemas. México tiene el recurso, no es dinero el problema, el problema es no se enfocado, ¿qué queremos? ¿Qué deben de hacerse en los centros de salud? Se debe regionalizar, se deben poner en los centros de salud un médico que esté 24 por 24 horas acompañado de varios técnicos o ya especialistas como lo dije yo, geriatras, internistas, cardiólogos, oncólogos, psiquiatras, pero no es cierto, es un médico general solo el que está ahí y está cumpliendo esa función y ese es el error, tenemos que especializar ahí, en esos lugares a donde se necesita más apoyo para la gente, porque todos somos mexicanos, no nada más en la ciudad, lógicamente el hospital civil, sí hay gente, pero ¿cuánta gente está afuera en la calle durmiendo? ¿cuánta gente llega y no lo atienden? Y yo les voy a decir algo, mi hija tuvo un accidente automovilístico, perdió la vida en el 2010, en el autopista antes de llegar a Huitzo, venía a votar por Gavino Cuenuy, no llegó, murieron los dos, tanto mi hija como su novio y lo asistieron en una ambulancia, los trajeron al hospital, una hora sin servicio de asistencia médica, si un minuto es vital para la vida, ¿qué pasa si en una hora no recibes atención médica? Y ese es un error enorme, que es costosísimo, es el costo de la vida de mi hija y la vida de otra persona, pero ¿qué pasa si es de la de tu hijo o la de alguien, de un familiar cercano a ti? Eso es lo que no se vale, tenemos que enfrentar que estamos deficientes en eso, tenemos que reconocer que este país no está haciendo bien las cosas, ¿y cómo hay que hacerlo? Hay que llegar a la cámara, decirlo y buscar los recursos y especializar a los médicos y a las secretarías de salud para que hagan eficientemente su trabajo. Candidato del partido Movimiento Ciudadano, aún nos queda un minuto más para poder concluir en este tema, el tema de salud en Oaxaca, algo más que en lo que se desee abundar, profundizar en torno al asunto. Yo creo que sí, la parte más importante, les voy a decir, hay 9 mil millones de personas en el planeta, 2 mil millones tendrán 60 años, niños y ancianos van a estar en una igual proporción dentro de poco, ¿quién cuidará de la población de mayor edad? Y desde el punto de vista empresarial que soy yo, yo te diría, ¿quieres estudiar algo? Especialízate en ser un buen enfermero o enfermera, te voy a decir por qué, porque va a haber mucha gente que va a necesitar de una enfermera a enfermero y tú vas a poder ganar mucho más dinero que un médico y vas a tener una ganancia garantizada y no nomás eso, aparte de ser enfermera o enfermero, especialízate en hablar idioma, idioma inglés, francés o los idiomas maternos, si yo como legislador o el gobierno pudiera tener enfermeras que hablan las lenguas madres, pudieran hacerlo, ganarías muchísimo. Auditorio, muchísimas gracias, diputado Alfonso, candidato a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano, Alfonso Ruele Castro, vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, estamos transmitiendo a través del canal 143 de Cable, esta es una edición especial del programa Conoce Tus Ciudadanos, hoy estamos platicando y conociendo puntos de vista propuestas por parte de nuestro invitado del día de hoy en torno a temas indudablemente de impacto nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, le recuerdo, hay un número telefónico en el estudio, 205-6300, para que usted llame y participe con nosotros. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!